Mostrarle a este princeso quien es la verdadera reina Como que se odia, se ama Lo que ellos tuvieron no se terminó, que hay algo todavía ahí Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más Yo soy Cristian Alvarado y te damos la bienvenida a esto que se llama Cris Viral Y tanto miedo me tenés, que venís a desconcentrarme o es que querés algo más A solicitud de muchos de ustedes, hoy te hablaremos de las parejas oficiales De los personajes principales de la reina de Flow 2 Los que somos fieles seguidores de la reina de Flow desde la primera temporada Sabemos cuáles son las parejas sentimentales conformadas en la mega serie Pero muchos quieren saber cuáles son las parejas de los personajes detrás de la pantalla Quédate, te lo contaremos todo Empezaremos con los protagonistas de esta mega serie Carolina Ramírez o Jamie Montoya Esta joven caleña en la actualidad está casada con el empresario argentino Mariano Bocaleini Quien es 14 años mayor y lleva más de una década juntos Carolina Ramírez fue reconocida por su papel protagonista en La hija del mariachi También vale la pena decir que Mariano no ha sido el único amor de la reina de Flow Pues esta sostuvo una relación sentimental con el actor Jimmy Vázquez Carlos Torres o Charlie Flow Este joven barranquillero lleva 7 años de relación con la administradora Johanna Castro Carlos Torres pese a su corta edad es muy reconocido por su amplio recorrido en la televisión Y ha participado en exitosas producciones como lo son Un Sueño Llamado Salsa, Sala de Urgencias, Amar y Vivir entre muchas otras Pero sin duda lo que llevó al actor a ser más reconocido Fue su brillante papel como Charlie en La reina del flow en su primera entrega Andrés Sandoval o Juancho Es un actor reconocido por su participación en la serie Rosario Tijeras En la actualidad sostiene una relación con la actriz Kate Osorio Y es padre de dos hermosas niñas Sandoval también sostuvo una relación con la actriz Mayida Isa Quienes se conocieron en el rodaje de la novela Corazones Blindados Juan Manuel Restrepo o El Pescoi Este joven actor y cantante colombiano en la actualidad se encuentra soltero A la espera de que la vida lo premie con una buena y hermosa chica Lucho Velasco o Manin Es un actor muy reconocido por sus interpretaciones en novelas como El Cartel, Rosario Tijeras, El Capo entre muchas otras En la vida real este se encuentra casado con Verónica Muñoz Quienes llevan una bonita relación y conforman una bonita familia Mariana Gómez, El Huracán Irma Esta joven cantante y actriz colombiana es muy reconocida por su interpretación en la novela Loquito por Ti Hizo su primera aparición en el reality de La Voz Colombia en el año 2003 Actualmente la joven se encuentra en una relación con el también cantante Juan Felipe Samper Con quien está en una relación desde hace más de cuatro años Kevin Burry o Chris Vega Este joven actor y bailarín es muy reconocido por aparición en el personaje de Brian A lo largo de la serie Francisco el Matemático En la actualidad sostiene una relación con la actriz mexicana Michelle Olvera Así es señores, estas son las parejas oficiales de tus personajes favoritos en La Reina de Flow 2 ¿Y tanto miedo me tenés? ¿Que venís a desconcentrarme? ¿O es que querés algo más? Pero cuéntanos, ¿Cuál es tu pareja favorita? Déjanos tus opiniones en caja de comentarios No olvides que debes seguirnos para que estés al tanto de todo de tu serie favorita Nosotros nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!